Ya tenemos disponible la nueva agenda semanal de Free Fire y en este video les voy a estar especificando todos los eventos y acontecimientos que vamos a tener disponibles obviamente para nuestro servidor, primero que todo y antes de empezar con lo que sería este video, ya saben nuevamente chicos apoyar el video con su épico like, suscribiéndose nuevamente, activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire, ahora chicos hablando con lo que sería la información, rápidamente por ahí les paso a especificar obviamente lo que sería esta agenda semanal que veo eventos bastante buenos, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 5 días con eventos y obviamente vamos a estar iniciando con lo que sería el día miércoles donde nos especifican un evento de recarga caja para estar obteniendo lo que sería esta caja que ya había salido anteriormente para nosotros y creo que lleva como nombre caja bocina o algo así si no me estoy equivocando, no sé si cuando esté editando el video les estaré poniendo obviamente lo que sería el banner oficial del evento de recarga pero cuando lo estoy grabando no lo tenemos actualmente disponible, realmente por ahí les dejo obviamente lo que sería la temática de la cajita para que más o menos ustedes la tomen en cuenta y vean obviamente las recompensas que tenemos disponible que tenemos algunas cositas por ahí que podemos estar obteniendo obviamente si conseguimos lo que sería esta cajita junto con esto chicos también para el día miércoles vamos a tener disponible una ruleta mágica que actualmente está sin contra lo que sería el banner oficial y por ahí ustedes lo van a estar viendo donde nos especifican alas de triunfo, obviamente va a estar disponible el 21 al 27 de febrero para tener la posibilidad obviamente de estar obteniendo esta animación que más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo una animación bastante facherita, obviamente esta creo que ya había salido anteriormente si no estoy equivocando igualmente si ustedes no la tienen pues va a estar llegando en esta ruleta mágica que está bastante bien junto con esto también nos especifican lo que sería esta otra mochila que se llama mochila espejo que ojo la temática de la mochila está bastante buena sus diferentes partes ustedes por ahí la pueden estar viendo sus diferentes niveles perdón está bastante bien creo que es una mochila con una temática de bulla bastante buena y tiene un efecto bastante facherito que opinan ustedes referente sobre esta mochila les gusta lo que sería la temática o esperaban algo mejor junto con esto chicos y volviendo por acá en lo que sería la agenda semanal nos especifican una ruleta mágica para el día viernes donde nos dan a traer lo que sería el cuello tortuga tenemos unas gafitas y por ahí creo que es un skin debate si no me estoy equivocando igualmente yo he encontrado lo que sería el banner oficial para este evento y ustedes por ahí lo van a estar viendo donde nos especifican que el 23 de febrero al 3 de marzo vamos a tener el cuello de tortuga negro y obviamente nos muestran las diferentes recompensas que vamos a estar obteniendo que por ahí les paso a especificar obviamente lo que sería el cuello de tortuga negro que es muy importante con este archivo recuerden obviamente que este ya ha salido varias veces y fue el primer cuello de tortuga que tuvimos disponible para nuestro servidor creo que tiene una temática bastante bien también les recuerdo obviamente de que lo podemos estar equipando en ambos géneros que de hecho ustedes por ahí van a estar viendo en el personaje femenino que se ve bastante facherito y al igual de esto en el masculino que se los especifique primero para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta también obviamente según esto nos van a estar trayendo lo que serían unas gafitas que actualmente ustedes por ahí la van a estar viendo estas gafitas chicos creo que es con la temática esta del jazz porque lleva como nombre jazz dorado actualmente son unos lentes chicos creo que estos van a ser los lentes que vamos a tener disponible igualmente si no son yo desde se los estaré notificando al instante y junto con esto vamos a tener una skin de bate o un machete que no sé si de pronto por ahí se las esté poniendo obviamente si los llego a encontrar pero también está bastante bien serían las recompensas obviamente las recompensas principales que vamos a tener disponible para esta ruleta mágica que ojo que está bastante bien junto con esto chicos nos pasamos a lo que sería el día sábado donde nos traen un evento de recarga de emote para nosotros tener la posibilidad de estar obteniendo este emote actualmente no he encontrado lo que sería el banner oficial por el momento pero por ahí les estaré dejando lo que sería el emote que se llama baile único un emote bastante bien chicos creo que este día también había salido anteriormente para nuestro servidor si no me estoy equivocando igualmente como se lo digo ustedes por ahí lo pueden estar viendo va a estar llegando posiblemente por 500 diamantes a 300 diamantes para nosotros estarlo obteniendo también para este mismo día sábado vamos a tener una ruleta de tokens con lo que serían las skins de esta incubadora de woodpecker si no me estoy equivocando actualmente ustedes ya deben de conocer esta temática de ruleta de tokens igualmente también les estaré pasando a especificar por ahí lo que sería esta skin de woodpecker que primero que todo tenemos la amenaza del date up una skin bastante buena creo que era la skin principal obviamente de esta incubadora y menos personal me gustaba lo que sería la temática más o menos ustedes por ahí la pueden estar viendo según para esto chicos nos especifican los siguientes atributos el daño le aumenta a 2, el cargador le aumenta a 1 y la precisión le baja a 1 para lo que sería esta skin que como se lo digo creo que era la skin principal que vamos a tener disponible para lo que sería esta incubadora de woodpecker y ahora va a estar llegando en una ruleta de tokens junto con esto tenemos la otra skin chicos que se llama reunión de la date up esta sería la siguiente skin que le sigue obviamente lo que sería esta para esta nos especifican los siguientes atributos chicos tenemos el rango le aumenta a 1, la velocidad de recarga le baja a 1 y la penetración de armadura le aumenta a 1 para lo que sería esta skin que ojito que también está bastante buena no está nada mal en lo personal me gusta lo que sería la temática y junto con esto chicos pues tenemos la última skin de arma que se llama guerra de la deidad que actualmente por ahí usted la puede estar viendo y también tiene un diseño bastante facilito que a mi no personal me gusta lo que sería la temática según para esto chicos los atributos oficiales para nuestro servidor sería velocidad de disparo le aumenta a 2, el cargador le aumenta a 1 y la velocidad de movimiento le baja a 1 para lo que sería esta skin ojito que los atributos para estas skins de armas están bastante buenas y también están bastante facilitos lo que serían los diseños que opinan ustedes referentes sobre esto como ven obviamente lo que sería esta temática va a estar llegando en una ruleta de tokens según lo que nos especifican para el día sábado junto con esto chicos para el día lunes vamos a tener disponible otra ruleta mágica con esta temática de esta de skin de las marcas potencial que actualmente no he encontrado lo que sería el banner pero si les voy a estar pasando a especificar lo que sería esta temática primero que todo chicos tenemos lo que sería el aspecto presencia básica un aspecto bastante bien que como se lo digo usted pertenece a la marca potencial es la contraparte la que actualmente tenemos también como ruleta mágica chicos está bastante buena en lo personal a mí me gusta bastante lo que serían estos diseños se ve bastante bien y junto con esto chicos también vamos a tener disponible lo que sería el emote entrenando con esas chiquito este emote que también está bastante bueno y me gusta lo que sería la temática que opinan ustedes referentes sobre esto como se lo digo chicos todavía no tenemos disponible lo que sería el banner oficial pero ya ustedes conocen lo que sería esta temática de ruleta mágica que opinan ustedes referentes sobre esto junto con esto chicos tenemos el último evento para el día martes donde nos especifican un elemento de recarga de pareglue para estar obteniendo obviamente lo que sería un ticket y por ahí lo que sería esa skin de pareglue que está bastante bien todavía no tenemos el banner posiblemente unos 300 a 500 diamantes para estar obteniendo lo que serían estas recompensas y bueno chicos estos serían los eventos y acontecimientos que vamos a tener disponibles para el transcurrir de esta semana comentenmelo ustedes ha acabado cual de todos estos eventos les gustó más cual les gustaría que les estuviera salgando en un próximo video obviamente para tenerlo en cuenta creo que el cuello de tortuga está bastante bien la incubadora de wallpecker también está bastante bien pero obviamente va a estar costando un poquito conseguirla igualmente pues esta sería más o menos la información ya saben nuevamente chicos si el video se les gustó apoyar el video con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que nos sirvieran de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire Free Fire